Y hoy solo me quedan malos recuerdos, pero muera la enseñanza de la vida, tanto vales que sea el que me resumía. Travesía, ¿cómo se dice? No, de travesía, no sé, pero así vamos ahorita y a poco a Las Vegas, después de dos juntas que no habíamos ido. La primera junta de Puerto Rico es acá en Las Vegas. Las vamos a ir hoy para hacer lo que es agenda, a todas las personas que saben esto de la música, pues ya saben que cuando vienen acá a Las Vegas, venimos a conocer gente, a hacer relaciones públicas y a conocer personas para agarrar fechas. Pero, para la gente que no sabe, pues eso es lo que nos toca venir. Entonces, agarramos y venimos y ya estamos ahí presentándoles. Entonces, pues, yo soy Lili Sergina, mi equipo de trabajo, se juntan con empresarios, ya de repente me hablan, ¿sabes qué? Te quiero presentar a mi artista. Y pues, ahí vamos y se hace el relajo, pues, de que a veces te echas un traguito. Y ya saben que dicen que un buen negocio se encierra con una buena copa de vino en la mano. Eso dicen, pero bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos nosotros para Las Vegas ya, hoy vamos a estar en la cena de gala y ahí seguimos mañana con otras actividades más allá en Las Vegas. Las personas que saben, a veces hago mi programa en Las Vegas, esta vez no. Voy dedicada, enfocada a la agenda para agarrar fechas para la gira de este 2024. Y pues, primeramente, Dios, que llenemos la agenda de todo el año. Así que, vámonos, recién. Allá nos vemos en Las Vegas. Hasta aquí nos paró la carrera, guachas. Andamos, según ya casi llegando y miren nomás. Por ahí hay un soncillo que sepa qué mal daría que nos paró todo el tráfico. Sepa qué andaría haciendo que lo tienen sentado por allá de aquel lado de la carretera. Ya ni modo. Ya que quisiera, mami, esperarnos hasta que nos dejen pasar. Ni visto. Bueno, pues aquí vamos entrando a Las Vegas, guachas. Y ya voy cansadísima, nos pararon con un chico de pie. En dos millas, usa el carril derecho para tomar la salida 39 hacia Spring Mountain Road. Pues ya estábamos grabando, pero ya vieron. El GPS vino a hacernos una maldad, como de veces. Mira nomás, allá está el H1 Studio, ¿no? Como el estadio. O, entonces, ya me se muero. Ahí así. ¿Tienes que me entendieron? Los, los estos edificios acabamos entrando a Las Vegas, guachas. Así que, agárrate a Las Vegas que ahí te voy. Bueno, mi raza, dijeron el dicho. Ahí vamos, mire, como soporte, panza del gorila. ¿Mueta? Igual que yo. Pero parece que existen las partes. Pues ya. Este es el office del primer día. ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? Buenas noches. ¿Tienes que hicieron o no hicieron? Sí, sí. ¿Hoy? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Cómo estás? Igualmente. Gracias. 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 ¡Aponente, por favor! 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 llorar hasta secar mi llanto, y manda así mil veces haber tomado tanto, la vida me enseñó que no debo mirar, mi amor nunca pago. Acá estamos con Juan Luis, ahora si terminamos con este vlog, es la primera vez que agarramos a Luisa, que nos ayuda a agendar, ella es la que nos trae por todos lados, corre y corre y córrales para acá y llegame en tropa, estamos andando de llegar siempre temprano, mi gente miren, las dos maneras, la serie, ponganle un ojo, algo quieren, hay un atojo y quieren me llorar, pero Luga Productions, Luisa, ahí tienes las lindas de Las Vegas, vamos a seguir ahorita guache, ya pueden estar avisando, a ver a quien más le encuentro acá, quien es el famoso despampanado anda por acá, o despampanado, es el trastochado de todos lados. Amarrar a esos güeyes cerqueros, que no sirven ni para la yonda, hay personas que elogian al rico, yo no tengo estos falsos modales, me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta pues te vas a llorar, cuanto quieres, porque me olvides, cuanto quieres, porque te alejes, ¿cuánto valen tus desprecios, cuánto quieres, porque te alejes, y me dejes, diga en paz, pobre leña de que no se vea, inocente, que nos rompes el plato, ya no me regañes pues, oigan, este, nos amanecimos, y ahora que, no me grabaron ahorita, pero quería que me hubieran grabado, ahorita se me quitó, se me quitó el pinche sueño, y ya me estaban regañando, y entonces tuvimos que venir a dormir, y nos trajo el hermano de Valentín Elizalde, este, el flaco Elizalde. ¿No? ¿No? Dice no, ay pues, es todo, entonces, andaba muy mal yo, porque, porque nos dimos algo, una privada, bueno, ¿para qué les cuento? Entonces ahí, este, son cosas, hablar de más, dijera la canción, es, es nomás un número, así que, pues ahorita síganos vamos a ir a comer, porque ando bien crudo sí, vámonos, ambringa ándale me vinieron a levantar no, me vino, me puso huevo hasta el calzón no, 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 no no hay derecho, dijera cariblas, como así, en el camioneta con ganas de darle una no, no, ambringa, con ganas de darte no, no, puñetazo, dijeron me habías de dar un trofeo anoche perdí al diablo no, 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 es que sí qué bárbaro, y luego uno quiere dormir en la mañana y no lo déjenme y me va y me viste como niña, me quita la cobija y me pone a vestir órale, vámonos, y yo no quiero, por favor, pero bueno en modo, deberes, son deberes ahora temprano, no tuve que levantar, yo creo que me he dormido como unas dos horas, pero bueno para el éxito primero hay que chingarle y a Rilulu, dijeron ¿y por qué no se quiere levantar? le mando su saludo a mi papirino que no quiero tanto con el asma ¿dónde está? mira, yo soy la borracha pero buena muchacha y tú no quería ir a jugar pero ahora sí no me dejó me confisqué la mochila ahí, me confisqué la mochila me la llevaría a mi cuarto no te puedes subir no te puedes subir no te puedes subir pues saben andamos en el jardín del Edén ah no, ¿cómo se llama este? el jardín china mira qué bonito es este zaruro Seguimos muchachones, oye, venimos a ver unas cosas aquí que están súper carísimas, un arbolito así chiquito, como $15,000 dólares, oigan, y yo, digo, cuando sea millonaria, pero si soy millonaria no creo que voy a gastar en estas fronteras tampoco, cosas serviciales, venimos aquí, estamos viendo, ¿cómo se llama este hotel? No sé, es el hotel, ¿el París? No sé, pero las cosas están muy carísimas, comimos ahorita, una comida buena, pero, ya saben, unos más mexicanos, pedí unos huevos, pero no me salieron tan huevos, no querían, no querían tan mexicanos como yo, pero seguimos. Vamos a ver, pues acá en Las Vegas andamos como cualquier millonario mirando, pero nada comprando, bueno, mi verdad, hermosa, según este es uno de los hoteles más chingones, más famosos de acá de Las Vegas, que se llama, venimos a visitar, ¿cómo se llama? Sí, sí lo dijiste bien, nada más que no se escuchó, bueno, no lo escuché yo. Y vamos a ver qué vamos a ver aquí, vamos a ganar o vamos a jugar, no sé qué va a pasar, pero vamos a seguir acá en Las Vegas, seguimos rojando la noche acá los días, nos están haciendo bien cortitos, la verdad que de ayer a hoy, que sentimos que hemos vivido como una hora acá, así que queremos más tiempo por el día, así que todo bien molesto, miren nomás las luces, ¿de qué lado? Las lampras, algo hermosísimo, precioso, nos encanta esto, o sea, ¿a quién no le encanta el glamour, o sea, como somos de rancho, rancheríos, hijos del maíz, pues nos alucinamos con las cosas de acá de Las Vegas, es una fanta chana, ¿verdad? Cielo, porque te ven un latino, por decirle a tu fuera, ¿que se te atravesó? Ay, ya saben ustedes que la gente no tiene permito, pasa y te atientas y no te pones a abusar, ¿te parece cielo de verdad? Sí, sí, pero es artificial, si tienes dinero, todo lo puedes hacer, si no tienes dinero, ¿Quién quiere el dicho? Con dinero, baile al perro, gritón borracho, con ganas y si no andamos como perros moviendo la cola. Ahí seguimos reportando desde acá, desde San Vegas. ¿Dónde se ve como si fueran normales? A todas maneras. Aquí eran los bonitos, allá otros vestidos y otros vestidos por allá. A ver, a ver se le ve el huevo. Muy bonito, la verdad, una experiencia religiosa. Mira, se ve chingón. Mira, hace un arco iris hay, mira. No. Como que va a llover, parece que va a llover. El cielo se está anulando. Parece que va a llover. Ay, mamá, lo estoy mostrando. Venga, siento. ¿Aquí es por acá? Aquí Montenegro, de verdad no tienen que ser el restaurante, ¿no? ¿La otra vez? Pues es otro día, guachis, aquí andamos ya en el elevador. Vamos a, en la madrugada, ustedes saben, en las vegas no se duerme. Vamos a jugar un ratito casino. Y a 50 centavos, ¿no? Porque, pues, todo es pobre. No, vamos a ver qué hagan. Vamos a un poco rancho. Entonces, sí, llanos por favorita. Y siempre, para hacer un buen negocio, siempre hagan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!